Oye, me tonto corazón por Dios ¿Por qué te has vuelto enamorado otra vez? Me imagino que se te olvidó El dolor de hace algún tiempo Es increíble pero en el amor Muy pegadito siempre va el dolor Ocasionado por la incomprensión De quien más estás queriendo Y te trastorna la vida Te cambia el color de una mañana soleada Surge un nubarrón que te oculta el horizonte Que dubla los sueños y opaca el amor Hay quienes dicen que para vivir No es necesario tener un amor Que es mejor vivir sin nada Que un amargo de este engaño Aunque da tiempo para ser feliz Escucha bien mi tonto corazón A veces sientes que te aman Y te entrega sin pensarlo Y te trastorna la vida Te cambia el color de una mañana soleada Surge un nubarrón que te oculta el horizonte Te nubla los sueños y opaca el amor Música ¡Ay, hombre! ¡Ja! ¡Ey! Óyeme tonto corazón por Dios ¿Por qué te has vuelto a enamorar otra vez? Si tú llorando me juraste ayer No volver a enamorarte Entonces dime cómo sabes tú Si en esos ojos en verdad hay amor Si con un beso entregaron a Dios Te aconsejo no confiarte Y aunque me causes herida Tonto corazón Ofreces todo por nada Tonto corazón Te confunden las palabras Confías en un beso Y entregas tu amor Hay quienes dicen que para vivir No es necesario tener un amor Que es mejor vivir sin nada Que un amargo de este engaño Aún queda tiempo para ser feliz Escucha bien mi tonto corazón A veces sientes que te aman Y te entregas sin pensarlo Y te transforma la vida Te cambia el color De una mañana soleada Surge un nubarrón Que te oculta el horizonte Te nubla los sueños Y opaca el amor Y te transforma la vida Te cambia el color De una mañana soleada Surge un nubarrón Que te oculta el horizonte Te nubla los sueños Y opaca el amor Te cambia el amor Y te transforma la vida 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 Y te transforma la vida